...nos están esperando a un grupito y a quien habla, además de algunos intendentes entrantes en la Casa de Gobierno en Córdoba, donde vamos a plantear este tema como primera medida. Es un tema de alcance nacional. Las provincias yo creo que si se ponen los pantalones largos y ponen lo que tienen que poner, el tema se puede canalizar. No sé si revertir totalmente, pero lo vamos a pelear como vamos a pelear cada una de las instituciones que en este balbín se quieren apagar. A las diez y media de la mañana estamos en el PANAL, nos está esperando el Ministro de Gobierno y vamos a pedir una parte puntualmente por el tema. Así que muchísimas gracias por estar.